Seguimos en este día de descanso del Dakar 2022 con los protagonistas argentinos. Estuvimos charlando con los hermanos Benavides. También pasamos por el equipo Giro Motorsports, charlando con su responsable técnico Jordi Grau. Tuvimos por el lugar, el equipo, el X-Ride, donde está Joaquín de Belug. Tuvimos la posibilidad también de charlar con Abel Musso, quien fue mi mecánico en los tres Dakars que me tocó participar. Y ahora es el turno de hablar con este guerrero que tenemos en pantalla, Matías Noti. Estamos esperando su contacto. Justamente el piloto argentino que ha decidido correr el Dakar más duro de todos, que es sin asistencia. Con lo cual ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? De llegar absolutamente todos los días y tener que estar trabajando solo. Ahí entró Matías. Vamos a mandarle la solicitud para que se contacte. Ahí le buscamos a Matías. Disculpen la desprolijidad. Pero así estamos en esta previa, como decíamos, a la segunda semana. Ahí se unió Matías. Buen día, Matías. Buenas tardes para vos. Hola, Gato. ¿Cómo van? No sé, ¿me están viendo ya? Sí, sí. Ahí te vemos perfecto. Bueno, ¿cómo andan? Bien. ¿Cómo estás vos después de esta primera semana de carrera? Un poco roto. Con mala suerte, más que nada, te diría, Gato. Porque físicamente vengo bastante bien y navegando bien. Yo voy a ir caminando, así van viendo de paso, ¿sí? Dale, dale. Espectacular. Así que, un poquito de mala suerte porque me pasó uno de los autos punteros. Y bueno, como bien sabés, te tocan el Sentinel y te abrís a un costado porque pasan fuerte. Y me comí una cortada que, en general, la moto, la suspensión copia bastante bien cuando cometés esos errores con una cortada. Pero esta era bastante alta y la arena estaba bastante blanda. Y bueno, me enterré y pegué con todas las costillas en toda la torre de navegación. Y todavía no he contado mucho, pero tengo cuatro costillas quebradas. Acá, viste, que no se puede decir mucho. Cuando me atiende Guille, un médico uruguayo que me hace el aguante, no dice mucho y me estoy empastillando. Pero bueno, no queda otra. Bueno, bueno. Lo bueno es que estás en el día de descanso. Te felicitamos por la garra que estás poniendo. Sabemos todo lo que te costó llegar. Y bueno, el otro día hablábamos con Sergio Giurno del MED, que se prepararon muchísimo para este objetivo. Y bueno, nos pone realmente muy contentos que estés ejecutando lo que yo digo. El Dakar, si bien el Dakar es la carrera más dura del mundo, vos estás haciendo la parte más difícil, que es correrla sin asistencia. Sí, la verdad que es duro, no solamente, como decís, el Dakar en sí mismo, sino este Dakar original de tener que llegar tarde, noche, con frío. Acá en Arabia está haciendo mucho frío. Excepto hoy, acá a esta hora que pega el sol y está lindo, pero en la mañana y en la noche hace mucho frío. Y tenés que llegar a sacarte la ropa, armar las carpas, que ahora se las voy a mostrar. Nada, cada uno tiene que llegar y armarse las carpas, como vemos acá. Así que nada, es duro porque tenés que organizar los bolsos. A las 4 de la mañana el camión se va de Motul, así que tenés que entregar los bolsos. Tenés que tener la precaución de no olvidarte nada. Así que no es solamente correr, llegar, desvestirte, cambiarte, armar la carpa, la bolsa a dormir, ponerte a hacer la moto, comer. Si no, todos esos pequeños detalles de no olvidarte nada, ¿no? Sí, y estar muy ordenados los tiempos de ejecución. Todo, como bien sabés, todo está penalizado. Entonces, si te apurás, te penalizan porque excedés velocidades. Si llegás tarde, te penalizan porque no cumplís los horarios. Digamos, hay que adaptarse al reglamento, como tiene que ser. Pero bueno, requiere disciplina, obviamente. No, también me refería justamente a tu disciplina de la organización de tus horarios. Porque a veces uno tiende a distraerse con algo, se queda charlando porque necesita tener cierto apoyo, cierta compañía a nivel psicológico y por ahí se te escapó una tarea de la moto que después se vuelve más largo y te descompagina toda la planificación, ¿no? No, tal cual. No te podés distraer con nada y, de hecho, tenés que priorizar qué haces y qué no haces. No te queda otra. Por ahí tenés que hacer 10 cosas, pero tenés el tiempo para hacer 5. Y bueno, algunos días vas relegando algunas cosas y no te queda otra. Contanos un detalle importante que estamos hablando que la columna vertebral de correr en Originals es atender la moto uno mismo. ¿Siempre fuiste fanático de la mecánica o aprendiste en función a este desafío? No, fui aprendiendo de chusma, de ir mirando, de prestar atención, de algunas cosas que me fueron enseñando el negro lucero de MED. Pero bueno, uno va aprendiendo sobre la marcha. Vas cometiendo errores y, bueno, empezás a hacer pequeñas cositas. Yo no logro desarmar la moto como la desarman muchos acá, pero bueno, es mi primer male moto y lo que yo veo bien no lo toco para evitar problemas. Y bueno, sí, se me ha roto el comando del roadbook, cosas así. Ahora se lo voy a mostrar. Cosas que sí uno va cambiando, digamos, va reparando. Así que, a ver si lo ven acá. Todo esto es el comando, no sé si se ve bien. Con el sol no veo nada. Sí, sí, ahí estamos viendo el comando. Así que, bueno, esas cosas básicas sí se van cambiando. Por suerte son motos resistentes. Que si uno las cuida, que en esa categoría hay que cuidarlas, digamos. No puedes pensar en acelerar y romper, que vos llegás y tenés una asistencia. Así que, nada, llegás a tratar de cuidar un poco toda la transmisión, que no se rompan estas cuestiones vitales, ¿no? Ahora, ¿cambiaste de transmisión en el día de descanso para encargar la segunda semana? Sí, cambié con mucho dolor, porque ni te explico lo que es cambiar la corona y todo con cuatro costillas rotas. No podés hacer fuerza en ningún lado y es conveniente no hacer fuerza tampoco. Así que, nada, he ido haciendo lo que puedo, digamos. Bueno, me imagino que también entre los Originals se pueden dar una mano. Alguno te debe haber dado una mano para ajustar fuerte, por ejemplo, los detalles de la corona, ¿no? Sí, sí. Acá hay buenos amigos sudamericanos y también gente de afuera, como el Servio Este, que pesa 118 kilos y ya hizo 15 Dakar. Así que, nada, te vas ayudando un poco. Esa es la parte buena del Originals, ¿no? Que hay solidaridad. Bueno, ¿y en el mantenimiento diario qué haces? ¿Cambiás aceite todos los días y, por supuesto, filtro de aire? Claro, sacás cárter, cubre cárter, perdón, cambias filtro de aceite, cambias aceite, filtro de aire, obviamente, limpias, sopleteas todo, revisas rayos, revisas un poco la parte eléctrica, los comandos, que funcione todo bien, sopletear el roadbook, bueno, cosas básicas y agradecer que no se rompa nada, no se rompa nada. Bueno, Matías, es una primera semana, me imagino que en la cabeza pasan un montón de cosas, más con este, estás sobrellevando este golpe fuerte que te pegaste y te agradecemos este contacto, es un placer que estés cumpliendo este sueño y haciendo el Dakar Original. Te felicitamos y te deseamos el mayor de los éxitos para esta semana que queda y, por supuesto, toda Argentina, toda Latinoamérica va a estar empujando tu moto para que llegues a esa rampa final. Bueno, Gato, gracias. Es difícil estar lejos de la familia y, bueno, le agradezco el apoyo. Y, bueno, ya te di que soy tu fan porque fuiste el primero que hizo una nota en Perú, así que, nada, viste, se cruzan algunas emociones, pero vamos a seguir empujando acá, Gato. Bueno, muchísima fuerza, nos ponen muy contentos verte ahí, a disfrutar, que eso te lo ganaste, te sacrificaste un montón y, bueno, toda Argentina te va a estar apoyando. Una alegría para mí ese recuerdo también de poder haberte hecho esa nota en Perú y sabíamos todo lo que, el esfuerzo que hicieron cada uno de ustedes para estar en este Dakar. Así que a seguir disfrutando. Un fuerte abrazo. Así hablábamos con Matías Noti en este momento tan emotivo en el campamento, le agradecemos su contacto, nosotros vamos a seguir con el resto de los protagonistas, en un ratito más hablamos con Diego Noras, el mendocino.